Y tras la reunión de la Junta Escolar del Condado Collier de este miércoles, los padres expresaron su frustración y preocupación por la ola de amenazas en las escuelas. Y es que en los últimos 11 días se han registrado al menos 5 amenazas en el condado, lo que ha generado alarma en el distrito. Los padres exigieron en la reunión que se hagan o que hayan medidas más concretas para garantizar la seguridad en los recintos escolares y no solo estar en lo que llamaron modo control de daños. Y precisamente, la superintendente de las escuelas públicas del Condado Collier, Kamala Payton, hizo un llamado a la comunidad para que no difundan mensajes con información falsa sobre amenazas a recintos escolares. Advirtió que los estudiantes que hacen amenazas falsas en el hogar, en la escuela o en las redes sociales pueden ser arrestados, expulsados de la escuela o incluso inhabilitados para estudiar en cualquier campus del Condado Collier. En torno a la preocupación de los padres quienes han exigido mayor información sobre las amenazas registradas hasta el momento, dijo que el distrito no puede divulgar información durante las investigaciones activas. Gracias. 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 Gracias.